Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te lo gané yo No, no, rayos Bienvenidos a un video más Estamos acá en la bonita ciudad de San Emigdio Por si usted no sabía que existía Claro que sí hay un lindo lugar acá en El Salvador Que se llama San Emigdio Y hoy estamos por una razón especial Claro que sí, hoy se está realizando el primer festival del guineo O sea, este año, 2022 Y pues quisimos venir a ver Qué tal, cómo era, de qué se trata Cómo se va a desarrollar esta actividad Y pues si usted se queda con nosotros Va a descubrir qué es lo que va a pasar Así es, así que conozca con nosotros San Emigdio y también el primer festival del guineo Y miren, aquí a mí me encontré por acá en el festival del guineo La verdad es que para mí es un honor Verdaderamente, soy fan de él Desde que estoy así, chiquitita, chiquitita de edad Así que mucho gusto No sé si nos regala unas palabras acá Para toda la comunidad de El Salvador Cómo no, es un placer Bueno, soy Joselora Y un abrazo para todos Que están en sintonía de Dina Channel Este canal que les lleva pues mucho entretenimiento Así que es un placer Estamos aquí en el primer festival del guineo En San Emigdio Y no hay duda pues que la vamos a pasar súper bien Ya que traemos un show preparado ahí Para que disfruten de las canciones De Joselora Eso, así que quédense con nosotros Seguimos acá en el marco del primer festival del guineo Acá en San Emigdio Verdad, un lugar que conforma parte de la ruta panorámica Un pueblo que ustedes tienen que venir a descubrir Porque si no conocías que existía acá Hay mucho turismo que hacer acá en San Emigdio Estamos pues como les digo en la ruta panorámica Cerca de Cojutepeque Y como han podido observar Hay muchas cosas que han hecho de guineo ¿Verdad? Puposas de guineo Hemos visto tamalitos con pescado También que hay por ahí Que no tiene nada que ver con el guineo Pero nos pareció bastante curioso Y hay muchísimas cosas Nos comentaban que parte de hacer este festival acá Es porque muchas personas acá En la localidad de San Emigdio Sobreviven en la venta Y el cultivo del guineo ¿Verdad? Por eso que tomaron esta iniciativa De hacer acá el primer festival de guineo Así que estamos haciendo partícipe de esto Cuéntanos si les está gustando este video Acá en la bonita ciudad de San Emigdio Nos hemos encontrado con un canal de YouTube muy famoso Se llama Alex López Así que aquí tenemos el gusto con Fernando el chambroso O más bien como me dicen Fernando vos no sos chambroso Vos sos comunicador Porque te gusta enterarle a la demás gente De lo que está pasando Y eso es lo bueno porque Imagínense que ahora pues Los hemos conocido a ustedes también No sabíamos que tenían su canal O sea no sabíamos de ustedes pues nada Pero es bonito salir Porque así nos encontramos Y ahora pues estamos acá ¿Verdad? Esperemos que nuestros suscriptores Vayan a apoyar también al canal de ustedes Sí Y sus integrantes Aquí nos hemos encontrado con Alex López Un placer Esperamos hacer pronto un video allá en Quetzaltepec Si nos invitan Dina ahí vamos Si nos invitan ahí vamos Con mucho gusto Bueno para mí es un placer Haberlos conocidos Son chicos bien buena onda Gracias a los suscriptores también Que están apoyando este canal Dina Channel Recuerda mi gente Un like Un comentario Es muy importante Para nuestros canales Eso nos sirve para poder Nosotros seguir adelante Dina gracias por Permitirme salir en tu canal Y ahí nos invita Y a Quetzaltepec Claro Ahí nos vamos a echar un trip Aquí también Y aquí con la chica también Hola saluditos Pues yo soy Carmencita 503 Les digo yo que Bueno a los suscriptores que están acá Lo que es el canal de Alex Block Se van a suscribir al de Dina Channel Como les digo que como les digo siempre Compartan su like Ya que con un like Y un comentario Nos ayudan bastante Nosotros los que tenemos canal Muchas bendiciones Gracias Un placer habernos conocido Entonces Así después saludos Así después saludos a todos los del canal De Dina Channel Así que como les estaba contando Venimos a una aventura Acá a la bonita ciudad de San Emigdio Por si ustedes no la conocían Y hemos venido a un lugar Que es muy especial Un rincón Hoy sí que escondido De acá de El Salvador Porque está bien escondidito Es el mirador De acá de San Emigdio Así que acompáñennos Porque está muy chulo Es donde esos rincones Que ustedes deberían de conocer ¿Va tú? Sí La verdad es que sí Ha sido una experiencia bonita Pues desde la subida Mira cómo viene la dinita Mira esa aventura es extrema Más que andamos en la hora del sope Andamos en la hora del sope Venimos poniendo Ven más negritas Por eso Pero miren Increíble Y se da una vista Lago De Ilopango Que ustedes no tienen idea Qué bonito está acá Es como Hay una canchita Una casa comunal Todo está muy lindo Así que Es uno de esos rincones Mágicos Que podemos encontrar Y pues que Queríamos mostrarles De acá ¿Verdad? En el marco Del festival del guineo El primer festival del guineo De acá De San Emigdio Así que es uno de esos rincones Escondidos de acá Al Salvador Amigos Estamos en Barrio El Calvario De San Emigdio O sea súper céntrico De la ciudad O el pueblito de San Emigdio Un lugar que definitivamente Deben conocer Está así como que Súper escondidito Pero créanme Que vale la pena Porque se ve Todo el lago De Ilopango Toditito Toditito Está hermoso ¿Verdad? Así que Les estamos recomendando Que visiten San Emigdio Ahí también acá Les podemos dejar Unos contactos Para que Si ustedes necesitan Un guía turístico Pues vengan a hacer turismo Por acá Cerquita de la ruta panorámica Estamos justo acá Y es que esto Realmente deleita Me estoy imaginando Como un atardecer Acá Verdad Como un amanecer Para que vengan los amigos Está increíble Pero así increíble Así que definitivamente Un lugar al que sí o sí Tienen que venir ustedes Para nosotros Ha sido un gusto Estar acá En el festival Del guineo ¿Verdad? El primer festival Que hicieron En este hermoso lugar De San Emigdio Esperando que a ustedes Les guste también Toda esta aventura ¿Verdad? Kim que nos siga En nuestras redes sociales Claro que sí Recuerden que tenemos Nuestras redes sociales TikTok Nos encuentran Como Ladina Channel Facebook Como Ladina Channel Y en Instagram Como Ladina Channel Así es Así que bueno Vamos a seguir Con más aventuras Y nos vemos Con este paisaje Por supuesto ¡Gracias!